¿Qué tal? Bienvenidos. Lo que le podía gustar a Jean Negulesco, una de romances con un gran reparto. Esas son precisamente las señas de identidad de Creemos en el amor. En ella el director de Cómo casarse con un millonario recupera un trío femenino en la cabecera de cartel formado por Dorothy McGuire, Jim Peters y Maggie McNamara que viven en Roma y allí alimentan sus sueños de encontrar marido, pero no por razones tan prácticas como sus predecesoras en la filmografía del director. Ellas, como avanza el título del filme, sí que creen en el amor, pero aún así van a tratar de poner a la suerte de su parte arrojando las obligadas monedas a la Fontana di Trevi y alguna va a resultar bastante afortunada, la verdad. Si arrojas en la fuente una moneda conseguirás lo que pides, solo que la petición ha de ser siempre la misma, volver de nuevo a Roma. Amor y lujo destila lo que vamos a ver esta noche. Candidata en los Oscar a la mejor película del año y ganadora de dos estatuillas, Creemos en el amor sitúa a tres mujeres que comparten un amplio apartamento en pleno centro de Roma con intereses amorosos de corte parecido, ante el objetivo del director Jan Negulesco, más afilado que de costumbre, en esta película que parece muy romántica, y de hecho lo es, pero tiene su intríngulis. ¿Cómo has podido traicionarme? No lo entiendo, pero todo puede arreglarse. Que no os despisten del todo los violines de la famosa canción Tres monedas en la fuente, que ganó la estatuilla, que hizo popular el mismísimo Sinatra y que es el título original del filme en inglés. También ganó el Oscar a la mejor fotografía para Milton Krasner por su espectacular visión de la ciudad eterna. De hecho convierte Roma, y también Venecia, en protagonistas con rango de estrellas en este entretenidísimo filme que fue uno de los más taquilleros de la década, llegando a recaudar más de 12 millones de dólares de aquellos días. Una barbaridad. Esto es una preciosidad. Es estupendo vivir así. Me alegro que te guste. El director era todo un artista con inquietudes diversas. Nacido en Italia, se peleó un lugar en la industria del cine americano, llegando a filmar una treintena de cortometrajes y documentales de encargo durante apenas cuatro años. Su film debut en el largometraje fue brillante, el policía con la máscara de Dimitrios. Pero también había demostrado ya lo bien que se le daba el melodrama, haciéndole ganar un Oscar a Jane Wyman por interpretar a la muda Belinda. Si te dejasen elegir entre todos los hombres del mundo, ¿con quién contraerías matrimonio? ¿Con un rico o con un pobre? Después llegarían las taquilleras andanzas de aquellas que buscaban millonarios para casarse, como si no hubiera un mañana. Es suficiente con uno, pero bien gordito. Las de las señoritas enredadas con las cosas del querer que nos acompañan hoy. Existe una prohibición. Las secretarias no pueden salir de paseo con los empleados italianos. O las de aquellas empleadas en las oficinas de una gran compañía en la que ascender siendo mujer era insolentemente difícil. Tengo más experiencia que usted. Y para que la experiencia valga de algo, debemos hervirnos de ella cuando hace falta. Pero las auténticas estrellas tienen cuerpo físico y un personaje en el que introducirse. Una de las tres damas, representada por Dorothy McGuire, parece estar enamorada en secreto de su jefe, un escritor un tanto civilino y de carácter caprichoso, que para eso lo interpreta Clifton Webb. Lo acepto como un cumplido. La segunda, Jim Peters, pese a las estrictas normas que rigen en el trabajo y que prohíben este tipo de relación, no puede resistirse a salir con este italiano guapetón que le han puesto al lado, que se parece del todo a Rosano Bracci. Parece tan inocente como un niño pequeño. Eso es lo malo. Y la tercera, jovenzuela con el pie más tierno, acabará perdidamente enamorada de un príncipe italiano, que tiene por supuesto su reverso un poquito especial y al que da vida el elegante francés Louis Yugdán, que siempre estuvo en el mejor sitio y en el mejor momento. Facilísimo de mirar, pero siempre envuelto en un aura oscura que no terminaba de permitirle brillar. Después el público dijo lo que siempre se dice. El joven prodigio ya no era tan joven. ¿Por qué no le demuestras que hay en ti algo que no sospecha? Demuéstrale que tienes cerebro. Dorothy McGuire, con prestigio de gran actriz por su procedencia teatral, parecía siempre tan seriecita y tan correcta que le empezaron a caer papeles de mujer madura sin haber cumplido los 30. Tuvo muy buenos inicios interpretando a la racista señorita de clase alta de La Barrera Invisible, que le procuró una candidatura al Oscar. Nos transmitió después a todos el espanto que se escondía tras la escalera de Caracol o en los lugares donde menos pudiera sospecharse. Y rápidamente comenzó a coleccionar hijos cinematográficos bastante creciditos. No necesito ayuda. Gracias mamá. Pero es que a mí me gusta ayudarte, hijo. Anthony Perkins en la gran prueba, su mano a mano con Gary Cooper en plan pacifista, y Susan Slade en la que le tocó ser la mamá de la adolescente larga Connie Stevens. ¿Qué te parece el dormitorio? ¿Te gusta? Está muy bien. Hasta fue también la matriarca de los Jordache, uno rico y el otro pobre. La emparejaron con el exitoso Clifton Webb, que había revelado todo su talento en la inmarchitable Laura. Laura, tienes una trágica debilidad. Para ti un hombre es un cuerpo bien constituido y fuerte, y siempre sales dañada. Ex niño prodigio, cantante, bailarín, estrella de los grandes musicales del momento, sofisticado cómico en algunos enredos teatrales notables, y elegante Bombi Band, pieza fundamental de todo evento social de Postín que se apreciara. A ellos acudía siempre con su mamá, que fue la única compañía que se le conoció hasta la muerte de esta ya nonajenaria. Laura, mírame. Webb fue candidato al Oscar por Laura, de nuevo al año siguiente por El filo de la navaja, y en una tercera ocasión por otra película que se convirtió en franquicia de éxito, cuando interpretó al señor Belvedere en Niñera moderna. Nadie como él para mirar a los demás de arriba a abajo con inimitable suficiencia y darle a algunas frases entonación de latigazo. Esa frase parece de uno de mis libros. ¿Qué le parece? Tiene razón. Jim Peters, eterna mujer pirata, ese fue su personaje más emblemático, junto con la ingenua recién casada que ha de enfrentarse con la doble vida de la infiel a la que dio cuerpo Marilyn. Yo no tengo las rodillas bonitas. No tuvo una carrera dilatada, ni falta que le hizo. Se casó con Howard Hughes, que era tan raro, que a pesar de ser su esposo durante casi 20 años, solo la vio 4 o 5 veces. Y en su testamento le dejó una auténtica fortuna, aunque ya estaban divorciados. Sería para compensarle tanta desidia. Creo que regrese usted pronto a América, Anita. Y claro, la echaré de menos. Una vez más nos encontramos aquí al galán italiano por excelencia de las películas americanas de la época. Él ha puesto Rosano Bracci, que una vez que superó sus problemas con el inglés, que le costó lo suyo, fue acompañante de lujo de la Hepburn en Locuras de Verano. Se dará cuenta de que se ha empeñado en posar descalzo. De la Gardner en La Condesa Descalza, y de June Allison en Interludio de Amor, por citar a tres principales. Hasta llegó a disfrutar de la tercera época dorada de Hollywood, aquella en la que todos ya muy mayores coincidían en la teleserie Vacaciones en el Mar. Feliz de la Lada.